Donde allí, donde existe talento, creatividad e iniciativa, nosotros somos el Estado en tanto representación de una voluntad popular, decimos hermano, hermana, compañero, compañera, ¿cómo podemos lograr consolidar ese sueño, que es el sueño compartido de tener un proyecto cultural? Cuando el ser humano puede, en definitiva, empezar a vivir de verdad, es cuando aparecen las salas de la creatividad que no son ni más ni menos que aquello que le da sentido al género humano en esta tierra. Y eso es la cultura, es lo que entendemos por cultura. Y esas salas se despliegan siempre, aun cuando no están del todo satisfechas las demandas, pero se pueden desplegar mucho más cuando el Estado, en lugar de señalar con el dedo largo lo que se debe hacer, estira la mano abierta y reconoce lo que se viene haciendo. Y esta es básicamente nuestra concepción de los puntos de cultura. Los puntos de cultura han sido una tarea extraordinaria y también con una celeridad extraordinaria. El proceso de construcción, lo explicaba Alejandra, llevó un año y medio, pero de ejecución, en menos de dos meses y medio de aquel lanzamiento, en ese lugar de la resistencia, como es el galpón de Catalina Sur, a hoy estar entregando y reconociendo y encontrándonos con los seleccionados una celeridad. ¿Por qué? Porque hay una sinergia. Es el primer encuentro nacional de puntos de cultura, es la primera vez que todos aquellos que salieron seleccionados como puntos de cultura se encuentran para intercambiar ideas, saberes, para reconocerse, para interpelarse. Es una instancia del programa que para nosotros es muy importante. Se presentaron alrededor de 626 proyectos. La verdad es que esperábamos una convocatoria no tan grande y fue con mucho éxito, por lo tanto estamos más que contentos. Y de esta primera convocatoria se seleccionaron 100 proyectos, 100 puntos de cultura, que van a recibir, por un lado, subsidios, por otro lado, equipamiento audiovisual, informático, que van a recibir capacitaciones. Y todo esto articulado con el Estado Nacional y con las universidades públicas. Obviamente creo que lo más importante que tiene este programa, que no es simplemente un programa de subsidios, es esta red de organizaciones culturales que se está conformando y que hoy se encuentra cara a cara por primera vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!